Y bueno, la sesión pasada, en el programa anterior, hablamos sobre una crítica al construccionismo social y en este programa vamos a hablar sobre la naturaleza de la literatura que también se relaciona con el tema del programa anterior acerca del construccionismo social y vamos a explicar por qué la literatura no es realmente un reflejo de la realidad social o un reflejo de la biografía del autor, es decir, la literatura no refleja realmente el mundo real y vamos a explicar por qué, pero antes de eso vamos a hablar acerca de un cliché muy común que no solamente está en las academias, sino también está en la vida cotidiana y es ese cliché que nos dice de que la literatura, o más exactamente, de que si una persona se quiere formar académicamente debe de ser una persona, pues por decirlo así, con vastos conocimientos sobre el mundo pues debe de acercarse a la literatura, leer muchos libros y tendemos a interpretar la literatura como eso, como un puente hacia un conocimiento objetivo, hacia una verdad y bueno, ese es básicamente el cliché sobre la cultura y la literatura tendemos a pensar que la literatura es un acceso al conocimiento objetivo, hacia una verdad ya sea una verdad social, una verdad filosófica o una verdad científica y bueno, acerca de eso vamos a hablar y también a definir lo que es realmente la literatura hay muchas definiciones, la primera de ellas es que la literatura en términos académicos se define como aquel conjunto de obras que forman, por decirlo así, la poesía, el teatro, las novelas de cierto país, esa sería la primera definición de lo que es la literatura un conjunto de obras que incluyan tanto poesía, novela, drama e incluso bueno, ensayo de ficción esa es la primera definición, la segunda es la que aporta Harold Bloom de que existe un primer término de lo que es la literatura, que es el término etimológico en latín, literatura, que significa texto escrito o inscripción y lo que diferencia a Harold Bloom es que existe lo que es la literatura y la literatura de imaginación, que es aquella creación verbal que es escrita y que justamente trata temas ficcionales esas serían las dos grandes definiciones de lo que es la literatura la literatura en términos académicos, que es el conjunto de obras que engloban poesía, teatro, novela, bueno, narrativa y la literatura en términos de Harold Bloom, que es la literatura como etimología y la literatura de imaginación, en la que, bueno, hay Harold Bloom en el canon occidental, hace un gran análisis ahora, bueno, acerca de los estudios literarios nos vamos a enfocar aquí no tanto acerca de la literatura a sus corrientes y todas sus épocas sino más exactamente a la crítica literaria esta crítica literaria tiene dos sentidos lo que René Bellet y Justin Barren en teoría de la literatura manejan como estudios extrínsecos y estudios intrínsecos de la literatura lo que ellos plantean es que los estudios literarios deben ser específicamente literarios por lo regular y esto ya no es un texto de René Bellet y Justin Barren sino más exactamente de William Kurt Weinsart Jr. y Monroe Bersley de la Universidad de Yale que publicaron un artículo muy muy interesante que se llama La Falacia Intencional La Intencional Falacy Weinsart y Bersley lo que plantean en ese artículo es que la literatura tiene autonomía es decir, la obra literaria es autónoma de su autor al momento en que una obra literaria es creada se separa del autor pero para esto se remontan desde los primeros textos que funcionaban como crítica literaria en este sentido sería la confrontación entre dos visiones la confrontación entre Platón y Aristóteles recordemos que Platón en su texto de la República en lo que es la República Ideal Platón condenaba a los poetas porque Platón decía que eran malos imitadores de la realidad y por lo tanto eran mentirosos es decir los poetas no imitaban exactamente la realidad lo que hacían era distorsionarla y por lo tanto al distorsionar la realidad y exponerla de esa manera eran considerados mentirosos por lo tanto no tenían derecho a vivir dentro de la República Ideal que él planificó posteriormente en la poética de Aristóteles Aristóteles bueno lo que plantea es que Platón comete un error de categoría porque los poetas no son imitadores de la realidad tal cual es sino como debería de ser es por eso que Aristóteles dice bueno no es una mimesis en el sentido de que mimesis en términos aristotélicos significa imitación y lo que Aristóteles plantea es eso hay un error de categoría los poetas no son imitadores de la realidad como es sino como debería de ser es lo que lo que se plantea como un ideal un ideal de la realidad esos son los poetas y esto más adelante lo vamos a tratar porque realmente Aristóteles era por decirlo así el primer formalista en los en la crítica literaria él fue el primer formalista en hacer crítica literaria porque lo que planteaba lo que planteaba perdón era básicamente que el poeta no es un imitador de la realidad es un creador de realidades y se deja de utilizar el término mimesis para pasar a utilizarse el término diégesis la mimesis es justamente la imitación de la realidad reflejada en un texto lo que podría ser en términos periodísticos o en ese género que están desarrollando en Rusia que le llaman poesía pero en lo que es las novelas el teatro la poesía es diégesis es un universo propio muy independiente al universo real objetivo en el que nosotros vivimos pero bueno esa es básicamente la introducción a The Intentional Fallacy de Winesat y de la Universidad de Yale y que realmente ellos fueron los que impulsaron lo que es esta corriente de crítica literaria que se llama New Criticism Americano la nueva crítica americana que es igual va de la mano con el formalismo ruso de Jacobson de Tomashevsky de Víctor Shlotsky que más adelante veremos de ellos pero bueno esa es básicamente la introducción a la falacia intencional de Winesat y Bersley y tratan de identificar la literatura y bueno lo que ellos plantean básicamente es que identificar la literatura con la historia de la civilización equivale a negar el campo y los métodos propios de los estudios literarios porque lo que ellos plantean es que la literatura no debe de analizarse en términos sociológicos psicológicos filosóficos o todo aquello que se separe de la disciplina de la literatura lo que ellos plantean es que la literatura debe de ser analizada literariamente es decir en términos estéticos no en términos que son ajenos a la propia disciplina de la literatura que al final es un arte y bueno los radioescuchas se preguntarán que bueno cuál es el cambio sobre esto y en estos programas que hemos llevado a cabo anteriormente y es que la crítica literaria norteamericana tanto como la crítica formalista rusa de los pollas se relacionan porque son los que realmente liberan de todos estos prejuicios que están presentes en las academias actualmente en las academias de estudios literarios más adelante hablaremos de eso porque ahorita les vamos a dar unos estamos de vuelta en Radio Leuteria y estamos hablando sobre la naturaleza de la literatura bueno definimos lo que es la literatura en sus dos conceptos como un conjunto de obras que engloban la poesía el drama y la narrativa y también la literatura en términos de aquel texto escrito que registra hechos ficcionales y bueno también definimos lo que es la introducción a este gran artículo de Weinsart y Bersley que es la falacia intencional la intencional falacy y esta confrontación de visiones entre Platón y Aristóteles que es como que inician y aquella máxima que identifica la literatura con la historia de la civilización equivale a negar el campo y los métodos propios de los estudios literarios es decir a lo que se refiere es que la literatura debe de ser analizada en términos literarios no en términos que son ajenos a esta disciplina y lo que ellos plantean es que el lenguaje es el material de la literatura y entendamos el lenguaje como aquella capacidad o facultad humana que nos permite comunicarnos a través de signos es decir el lenguaje eso es como definición el lenguaje es la facultad o capacidad humana que nos permite comunicarnos a través de signos sígnicamente una comunicación sígnica y esto es lo que nos diferencia de los animales porque sí ya se ha comprobado a través de la tecnología que los animales también cuentan con su propio lenguaje pero no no se puede hacer una comparación entre el lenguaje humano y el lenguaje animal porque realmente el lenguaje humano o sea cualquier de cualquier lengua cualquier sistema de signos tiene una mucho mayor complejidad que cualquier otro tipo de lenguaje que ocupe los animales pero bueno el lenguaje como primera definición es aquella facultad que nos permite comunicarnos sígnicamente es decir esa sería la definición nuestra capacidad de comunicarnos a través de signos pero bueno también está la definición que da no es ninguna definición es más exactamente una explicación de por qué surgió el lenguaje y eso lo aporta Jacques Lacan y ese psicoanalista francés plantea que el lenguaje surge en una relación analógica con el inconsciente en el sentido de que el lenguaje surge a partir de una necesidad es decir a partir de una ausencia a partir de un deseo y es realmente porque el hombre no puede materializar sus deseos y es por eso que recurre al lenguaje recurre a él porque bueno necesita comunicarle al otro sus necesidades su ausencia es decir el hombre recurre al lenguaje básicamente por una ausencia un deseo no cumplido y bueno a todo esto y esto es algo que se va a relacionar más adelante en este programa o espero que dé tiempo porque lo que se plantea es que si la si la literatura es un reflejo de la realidad social de su autor y de su época entonces tenemos que definir de qué está hecho y si la literatura está hecha de lenguaje tenemos que definir realmente si el lenguaje es una facultad natural o una invención artificial y bueno podremos decir algo podremos decir algo acerca del lenguaje y es que el lenguaje al igual que lo es el mercado el lenguaje es un orden espontáneo es decir el lenguaje surgió en diferentes partes del mundo cuando existía lo que se conoce como un estado natural es decir cuando el hombre no tenía noción de propiedad no tenía noción de tradiciones es decir no existía por así decirlo una civilización establecida en el mundo es decir eso sería un estado natural y el lenguaje surge de manera espontánea en diferentes partes del mundo es por eso que bueno se le conoce como un orden espontáneo porque no tiene autor y no se puede decir que cierto pueblo a un cierto lugar fue el que inventó el lenguaje no el hombre ya nació con una predisposición a comunicarse a través de por decirlo así de signos desarrolló y complejizó su forma de comunicación y creó diferentes lenguas diferentes sistemas de signos ordenadamente interrelacionados como sería sería la definición que aporta Elena de Albert Einstein pero bueno al ser el lenguaje un orden espontáneo significa que sí hay una razón natural por la cual el hombre se comunica y es porque existe una serie de necesidades que nos orillan a comunicarle al otro lo que sentimos y lo que deseamos pero eso no significa que aquellos signos que nosotros utilizamos para comunicarnos sean naturales es decir que ya estén presentes en el mundo y esto es un tema muy muy interesante porque realmente surge otra vez la confrontación entre la visión platónica del lenguaje que se encuentra en el diálogo de Cratilo o del lenguaje de Platón y la visión que tiene Aristóteles acerca de los signos en la metafísica y bueno Platón en el Cratilo lo que plantea es que bueno él tiene una frase que dice así más o menos la mente percibe la esencia de las cosas esto es porque bueno Platón tenía la idea de que el hombre al morir y esto es algo que se relacionaba también con otro otro filósofo griego que era Pitágoras el hombre al morir iba al inframundo en el Hades y el hombre bebía del agua del río Leteo y esa agua obligaba a aquella persona que la bebía a olvidar su vida pasada y ese hombre que moría y bebía del agua del Eteo olvidando su vida pasada renacía en otro ser y de esa manera se daba orden a la secuencia del mundo pero bueno esto también se le conoce como ley de la transmigración de la salma o la metensiposis y bueno Platón lo que planteaba es que el hombre al nacer en otro ser no existía propiamente lo que se conoce como conocimiento el hombre el hombre no conocía no adquiría conocimiento lo que hacía el hombre al vivir en el mundo una segunda vez era más exactamente reconocer aquello que había olvidado es decir el hombre no conocía sino recordaba esa es la definición que da Platón a estas ideas acerca de la esencia de las cosas de que las cosas ya tienen una esencia y un nombre dado en el mundo objetivo en el mundo sensible lo que él llama el mundo sensible y bueno eso es en primer lugar el hombre no obtiene conocimiento no hay conocimiento hay recuerdo y en segundo lugar la mente percibe la esencia de las cosas en el sentido de que el nombre de las cosas no es asignado arbitrariamente sino que el nombre de las cosas se encuentra en su esencia y el hombre solamente percibe la esencia de las cosas y las llama como es porque el lenguaje es de un orden divino de un orden extrasensorial es decir el lenguaje le pertenece a Dios a los dioses no le pertenece al hombre el hombre solamente percibe la esencia de las cosas y las nombra no las bautiza ese básicamente era el planteamiento de Platón pero se confronta con los análisis exegeticos del lenguaje que hace que hace Aristóteles en esta gira y Aristóteles lo que se pregunta es bueno es que Platón sigue cometiendo un error de categoría porque si bueno si realmente existe un nombre ya dado por el hecho de que responde a la esencia de las cosas ¿cómo es posible que en griego le digamos árbol al árbol y exista en el idioma persa otra forma de llamar al árbol es decir ¿por qué hay variaciones en el nombre de una misma cosa? ¿por qué hay otras lenguas que nombran de diferente manera aquello que nosotros nombramos como árbol? es decir ¿por qué hay otras formas de nombrar a las cosas? eso sería bueno ese fue el primer cuestionamiento que hace Aristóteles y bueno a la conclusión a la que llega Cristo te dice es que el lenguaje o más exactamente el nombre de las cosas no está dado no está no está predestinado no existe ya hecho no está ya dado sino que es algo artificial no es nada natural el lenguaje los signos que que utilizamos para nombrar al mundo no están ya dados no son naturales son artificiales el hombre los creó claro por una necesidad natural de comunicarnos pero eso no significa que los signos sean naturales en sí mismos y ya existan en el mundo no no es el hombre quien los creó quien los inventó de manera arbitraria para poder comunicarse esto no significa que por el hecho de que los signos sean algo artificial no significa que sean anárquicos es decir de que cada quien pueda nombrar las cosas como se le dé de la gana eso no 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 está diciendo Aristóteles lo que plantea es que también debe de haber un consenso entre un grupo de personas para que podamos referirnos a una cosa por cierto nombre para que todos podamos entenderla eso es básicamente una una aproximación a la historia del lenguaje y a su ontología pero también se plantea otro otro cuestionamiento y es que bueno al ser el lenguaje algo artificial de la misma manera se podría hacer una analogía con lo que es la metáfora bueno la metáfora es funciona básicamente con un signo que es la sustitución de algo para referirnos a otra cosa esa sería más o menos la metáfora la sustitución de una palabra por otra perdón y bueno si es así que el lenguaje es una invención artificial del hombre en el sentido de los nombres que le asignamos a las cosas es algo artificial o signos lingüísticos es algo artificial para referirnos a un nudo que existe que es palpable que es fáctico en ese sentido el lenguaje es una metáfora de la realidad porque estamos sustituyendo por palabras a la realidad misma de esa manera bueno el lenguaje funciona como una metáfora de la realidad pero eso también se podría definir como el lenguaje hablado el habla es una metáfora de la realidad porque estamos sustituyendo al mundo por fonema es lo que realmente hacemos sustituir las cosas por sonido y es por eso que es una metáfora de la realidad pero la escritura lo que se conoce como literatura es una metáfora de la metáfora porque estamos sustituyendo a o sonido por signos lingüísticos escritos entonces funciona de la misma manera la literatura que ya la literatura escrita es una metáfora de la metáfora de la realidad así se podría definir el lenguaje es una metáfora de la realidad y la literatura es una metáfora de la metáfora de la realidad ahora hacer una diferencia entre literatura de imaginación con otro tipo de textos escritos por ejemplo informes tratados filosóficos testimonios históricos bueno tendríamos que hacer también una diferencia incluso hemos escuchado por ejemplo en congresos o en o en academias por ejemplo de economía o de historia que dicen bueno la literatura económica hablan así la literatura económica se refiere a todos aquellos textos que hablan de economía textos escritos que hablan de economía y eso no significa que sean literatura ficcional no o sea se refieren a los textos escritos que hablan de su propia disciplina pero la literatura de ficción como la plantea Harold Bloom se diferencia que es un lenguaje connotativo ahora voy a explicar eso en el lenguaje científico que podríamos ahí clasificar a las ciencias ciencias básicas y las ciencias sociales el lenguaje que utilizan es científico esto se refiere que es un lenguaje denotativo porque existe una correspondencia entre el signo y la cosa designada en cambio el lenguaje literario es prácticamente connotativo el lenguaje literario si hay un alejamiento entre el significado y el significante es por eso que se prestan ambigüedades es un es un lenguaje difícil que no nos aproxima realmente a la cosa designada sino que nos aleja y es por eso que experimentamos un goce estético por esa complejidad que existe en el lenguaje literario no es lo mismo decir bueno tus ojos son azules a tus ojos son como ni siquiera como tus ojos son el cielo eso sería básicamente una metáfora que evita el como pero bueno es una otra forma de llamar a las cosas ese es el lenguaje literario una forma un poco más compleja un poco más ambigua un poco más oscura de nombrar a la realidad y otra definición también que se le puede llamar al lenguaje literario es que existe una gran libertad para moldear para machacar el lenguaje descomponerlo interrelacionarlo hay una gran libertad en cambio en el lenguaje científico la forma de escritura es más rígida pero bueno en el lenguaje literario es esto es connotativo ahora esto es un poco más difícil de explicar pero lo voy a tratar de resumir para que nos dé tiempo bueno lo que también se plantea aquí es que en las academias como en la vida cotidiana se plantea que la literatura es un reflejo de la realidad social podemos leer cualquier tipo de novelas contemporáneas y decir bueno es que esta novela no sé de Ller Mendoza de César Vallée perdón de 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 Ller Mendoza de de cualquier escritora contemporánea como Fernando Mechor decimos bueno este libro es un síntoma de nuestro tiempo este este libro refleja realmente lo que estamos viviendo no es así y voy a explicar por qué lo que se conoce como verdad en la literatura es algo realmente es un sinsentido porque no se puede decir que la literatura es verdadera o falsa la literatura es verosímil al fin y al cabo la literatura no lo que no afirma ni niega nada es por eso que la literatura no puede ser ni verdadera ni falsa porque no afirma y tampoco niega y bueno de esa manera la literatura únicamente lo que hace es ser verosímil con nuestra realidad nuestra realidad objetiva táctil que podemos percibir es por eso que la literatura además de ser un artefacto estético y un artefacto semántico es a la vez un artefacto retórico y retórico en el sentido de que nos convence de que aquello que estamos leyendo se parece a nuestra realidad y es por eso que podemos experimentar muchas sensaciones al leer un libro por ejemplo nos podemos conmover con una novela de Dostoyevsky podemos llorar por ejemplo con Crimen y Castigo con ese discurso que da Aliosha a los niños de la calle después de la muerte de Iliusha nos conmovemos porque el talento de un escritor consiste en darnos una ilusión de realidad en aquello que escribe en darnos una ilusión de objetividad de verdad dentro de una ficción de una invención de una mentira por decirlo así ese es el talento de un escritor por decirlo de otra manera crear su propio mundo a partir de una invención de algo que proviene de la imaginación ese es realmente el talento de un escritor que crea sus propios mundos y esos mundos que crean son verosímiles es decir son creíbles y es por eso que bueno los académicos dicen bueno yo a través de esta novela que escribió Dostoyevsky en el siglo XIX la Rusia zarista yo pudo hacer un análisis objetivo de cómo era esa sociedad en ese tiempo pero realmente se está utilizando una creación que realmente es arte es una obra de arte para darle objetividad a un estudio científico y bueno eso es un error desde el principio porque una obra literaria no funciona como base para hacer un análisis de una ciencia social como es la historiografía pero por lo regular y esto es algo que yo he vivido a cada rato en las academias y se me ha criticado muchas veces por decir que tengo la mente cerrada pero no realmente lo que pasa es que los malos críticos literarios que existen en las universidades por ejemplo yo estudié en la UAM de Azcapotzalco estudié la maestría en literatura mexicana contemporánea y allá es como por decirlo así toman de carrerilla el hecho de decir bueno yo puedo analizar este un fenómeno social a partir de una novela ¿por qué? porque la novela es tan buena que si realmente parece que está reflejando la realidad objetiva de nuestro mundo pero eso siempre es por decirlo así la vieja confiable que utilizan todos los malos críticos que no saben cómo enfrentarse a un texto literario y siempre dicen bueno yo voy a tomarlo por el sentido de la historiografía claro claro porque bueno no se atreven a analizar la literatura en términos literarios porque realmente es mucho más complejo analizar la literatura en términos estéticos en sus propias reglas no es sencillo no es sencillo tienes que utilizar muy bien el aparato retórico dominar la lingüística para poder hacer un análisis literario serio pero todo aquel crítico que no tiene una idea de cómo enfrentarse a un texto literario siempre y en todo lugar recurre al contexto o a la biografía del autor porque de esa manera se le hace más sencillo el trabajo pero bueno otra falacia que utilizan en las academias y que bueno yo me voy a encargar de desmontarlas en este momento es la intención del autor siempre se habla sobre la intención del autor de bueno el autor tuvo la intención primigenia de darle desde el determinado sentido a su obra literaria y perdón ¿estoy viendo la obra? si me da tiempo bueno lo que le llama Weinsart y Ron Roberts y la falacia intencional o la falacia de los orígenes en el sentido de que nosotros vamos a interpretar la obra literaria de acuerdo a la intención que tenía su autor en el momento en que creó su obra bueno para empezar y es algo que bueno lo sigo repitiendo es un es un sin sentido porque la obra literaria para empezar es autónoma no está determinada por el autor ni por su contexto por decirlo de otra manera cuando un escritor termina de escribir una obra literaria esa obra se separa del autor cobra vida propia ya no depende del autor ya le pertenece al mundo y es el mundo el que se encarga de dar diferentes interpretaciones a lo largo de las épocas y de esa manera la obra literaria tiene vida porque sigue siendo leída y sigue siendo interpretada de diferentes maneras así que la intención del autor no agota las posibilidades de una obra literaria esa es una falacia que siempre se utilizan los malos maestros y los malos críticos en las universidades a mi me han tocado muchísimo son realmente parásitos de las academias que solamente se dedican a contarnos sus anécdotas con los escritores eso no es hacer crítica literaria eso es irte a sentar y cobrar tu salario solamente por contar tu experiencia pero bueno eso es en primer lugar la intención del autor no agota las posibilidades de la obra literaria porque la obra literaria es autónoma la obra literaria realmente es un proceso de acumulación de interpretaciones en segundo lugar la falacia de la genética en el sentido de que el estudio extrínseco es solo una explicación causal esto es otra falacia que utilizan los académicos que no saben de literatura la falacia genética consiste en tratar de explicar la obra a partir del contexto en el que surgió es decir a partir de los orígenes o aquellas circunstancias que orillaron al escritor a escribir la obra por ejemplo no sé el hecho de que Cervantes se encontrara preso ese fue el motivo porque surgió el Quijote bueno si nosotros tratamos de explicar una obra literaria y valorarla darle un valor estético a través de una explicación genética es decir a través de una explicación que responde a las circunstancias por las que fue creada es lo mismo que decir que bueno nosotros podemos explicar al hombre a partir de su sombra bueno funciona de la misma manera igual que funciona de la misma manera la falacia la falacia intencional o la falacia de la intención del autor una obra literaria puede de alguna manera puede tener diferentes interpretaciones sin necesariamente estar relacionada con esa explicación que responde a las circunstancias bajo las que fue creada porque es una explicación causal no nos interesan las causas por las que fue creada una obra literaria lo que nos interesa es porque esa obra literaria es buena lo causal no resuelve el problema de la valoración de la misma manera existe también esta falacia de relacionar al personaje literario con el autor de decir bueno es que el personaje rascónico es Dostoyevsky porque Dostoyevsky también estuvo encerrado en Siberia bueno realmente muchos personajes de la obra de Dostoyevsky se relacionan con su vida pero no podemos decir que es realmente Dostoyevsky no y eso lo voy a explicar un poquito más adelante solamente quiero explicar esta parte de que si es verdad o sea muchos de muchos personajes de la obra de Dostoyevsky se relacionan con el autor por ejemplo Rascónico en el hecho de que haya sido encerrado en Siberia o por ejemplo Alexander Gorianchikov en Memorías de la Casa Muerta o el Príncipe Mishkin que era epiléptico es decir o incluso los cuatro hermanos que era nosotros Alyosha Iván Dmitri y Shnerdiakov bueno son este cuatro personalidades que podemos relacionar con Dostoyevsky pero no es Dostoyevsky realmente esta falacia de relacionar al autor con su personaje no nos remite realmente a la exegis a la exegis seria o a la exegis rigurosa o texto literario ¿por qué? bueno antes de que yo dé los anuncios quiero terminar esta parte porque realmente un personaje literario es una creación verbal no es un ser humano pero antes de concluir con esto voy a dar unos anuncios y ya que no me dio tiempo lo voy a explicar en el siguiente programa pero antes que nada vamos a dar unos anuncios de nuestros patrocinadores Nissan sanchalco.com.mx y bueno el último anuncio la voladora radio en franca rebeldía contáctanos en cabina teléfono 59797 85252 whatsapp 5540 6154 6154 599 facebook twitter arroba laboradora radio página web www muchas gracias por estar todavía en radio eleuteria y bueno realmente ya no nos va a dar tiempo de explicar todo este complejísimo asunto acerca de la naturaleza y las soluciones de la literatura pero bueno vamos a adelantar algunos temas por ejemplo esta falacia autor-personaje que no responde realmente a la valoración de una obra literaria no podemos determinar que una obra literaria es valiosa en la medida en la que el personaje se relaciona con su autor y esto hay un un paper muy muy interesante de un gran crítico literario que yo admiro mucho que es Paul De Man que se llama la autobiografía como degradación o no sé cómo lo hayan traducido después en otras ediciones pero bueno yo lo encontré así la autobiografía como degradación que se refiere a que por ejemplo aquella literatura que es autobiográfica digamos las cuitas del joven Bertha o en busca del tiempo perdido del tiempo perdido de Marcel Proust toda aquella literatura que trata de ser autobiográfica porque es el autor quien trata de reflejar su vida a través de una novela funciona igual que la literatura narrada en primera persona según según Paul De Man funciona de la misma manera porque el yo textual y el yo del autor el yo real no tiene ninguna relación referencial según Paul De Man yo creo que está en lo correcto porque realmente el autor que escribe su biografía a través de una novela por decirlo así en busca del tiempo perdido de Proust sería más exactamente lo que pasa cuando un autor inventa un personaje y lo hace hablar en primera persona es decir a partir del yo por lo tanto el yo referencial con el yo real no tiene ninguna relación referencial lo que pasa y explica Paul De Man es que es el autor quien se ficcionaliza a sí mismo funciona como si se tratase de una máscara y de alguna manera si ficcionaliza que se le podría decir de otra forma se narrativiza se noveliza expone un mundo en el que él bueno es el protagonista y evita hablar de ciertos temas para hablar de otros a eso a eso Paul De Man le llama lo que es bueno otra forma de llamar a la metáfora él le llama la prosopopeya el personaje que funciona como yo referencial del yo real del autor es una prosopopeya y bueno voy a explicar rápidamente en qué consiste la prosopopeya porque es algo que casi no se escucha pero la prosopopeya es una figura retórica es un tropo que consiste en darle voz y asignarle características humanas a un objeto inanimado por decirlo así darle vida a una piedra darle vida a un muñeco de madera darle vida a algo que no posee las características de un humano es decir eso es una prosopopeya asignarle características humanas a un objeto inanimado eso es realmente y es una manera muy bella en la que Paul Devane desmiente esta falacia de autor-personaje no hay ninguna relación no hay ninguna relación referencial entre el personaje literario y el autor realmente lo que hace el autor es crear una máscara de sí mismo y darle vida ficcionalizarla ahora otro aspecto que también es interesante destacar es que un personaje literario está compuesto de palabras es lo que está hecho nosotros conocemos a Raskolnikov no por una imagen acabada del personaje por el hecho de que haya existido porque no es uno no es un hecho empírico Raskolnikov no es un hecho empírico Raskolnikov lo que es es una creación verbal y estética nosotros conocemos a Raskolnikov por lo que se dice de él y por lo que él dice de sí mismo porque realmente Raskolnikov es una creación verbal así que bueno tratarla de relacionarlo con Dostoyevsky es que Dostoyevsky tiene un pasado es un ser perfecto por decirlo así tuvo un principio y un fin un personaje literario es un ser imperfecto por decirlo de alguna manera si acaso merece la pena llevar a un personaje literario un ser bueno no domino completamente la filosofía pero yo lo que sí sé es que un personaje literario es un conjunto de palabras es una creación estética y tratarlo de relacionar con el autor se queda corto eso sería otra forma de desmentir esta falacia de autor personaje ahora ya no nos dio tiempo de abarcar todo este tema lo vamos a dejar para la siguiente semana espero que los radioescuchas nos acompañen y vamos a hablar acerca de esta de esta tendencia de la escuela francesa de crítica literaria especialmente de Michel Foucault y de Roland Barthes de La muerte del autor y confrontarlo con un bueno tanto con el New Criticism americano y la crítica que realiza Harold Lund que es uno de los críticos literarios que más me fascina vamos a desmentir todo este tipo de falacias que existen en las academias y como adelanto vamos a hablar también de la crítica literaria marxista que basa su análisis literario en criterios políticos no estéticos también nos vamos a hablar acerca de lo que Harold Lund llama la escuela del resentimiento tanto de derechas como de izquierda lo que hace también en el canon occidental que es un gran libro ya tendremos un programa especial para hablar de este libro lo que hace es desmontar todos aquellos errores y prácticas que practican de manera compulsiva en las universidades y que solamente están desviando lo que es la crítica literaria a otros terrenos vamos a hablar acerca de que la literatura no es un reflejo de la realidad social tampoco funciona como un testimonio ni como un documento que dé por decirlo así un testimonio veraz de lo que es el mundo hablaremos también del Geistesgeschichte las novelas de tesis y algo que también se utiliza que es la falacia del lenguaje en la literatura y eso lo desmontaremos con dos investigadores que es Eduard Zapier que es un lingüista y antropólogo alemán y Paul Ricker y bueno ese sería el tema de nuestro siguiente programa sin más que agregar agradezco a la voladora radio por este espacio agradezco mucho a nuestra operadora Rocío muchas gracias Rocío y bueno nos vemos la siguiente semana viva la libertad y la verdad gracias gracias